De la tuso, creo que es esto, ¿no? Sí, me he pillado la tuso Pero espera, ponle trampas, no hay de todo Para poder defenderla Que no creo que tenga muchas trampas Y de la, dale, después me ayudas en una defensa en la mía O sea, ustedes hacen una misión en lo que yo hago esto Y hacemos una misión ya Y después si quieres le ayudamos a Carlos Aprovechando que estamos Y después si viene Cochiri ya sería la hostia Cochiri, ¿te viene? Ya, ya, por eso, por eso ¿Qué pasa por ahí? Ah, el que nos viene por ahí ¿Cómo sabes que armas te puedo, Hugo? ¿Dónde lo pones? Ah, vale, vale Yo mirando por los lados No, pues, estoy de suerte porque tengo una 58 de a Hugo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dejame encontrarlo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Burn! ¡Ah! 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 ¡Impossible! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Á! Plojte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Qué rama de estar aquí! ¡Los ojos en los cielos! ¡No puedo! ¡No! ¡No! ¡Vuelve a la batalla! ¡No! 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 ¿El qué? Creo que sí. Una vez más fuerte. ¡No! 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 Es que hay que ir a defender arriba porque al final no van a romper todo Sorry Impossible vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí Oh ya, 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 ahí está No, 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 pero yo diría que no, porque al final vamos a estar así perdiendo balas y de todo Carlos, ahora hacemos una tuya y después una miya Voy a almorzar A ver Bueno pues yo voy a mirarte En lo que vi